Empezar a tener un poquito de contacto con el público me parece que nos vuelve a humanizar y creo que lo vas a vivir en los shows, porque por suerte la gente te ha devuelto el cariño de siempre, vas a agregar cuatro más, se necesita eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, necesitamos encontrarnos, necesitamos como músicos trabajar, necesitamos sobre todo encontrarnos con el público, compartir música, sentir esto que te digo de las buenas noticias, sentir que después de tanto sufrir cada uno de su lugar podemos ir teniendo la buena noticia de vivir los momentos que necesitamos y que deseamos vivir, los encuentros, ojalá sean cada vez más cercanos, hoy cuando venía llegando de repente ya poder ver los autos pasar, que el año pasado ni siquiera se podía eso, ¿viste? Como que uno se va cargando de una cuota de esperanza cada vez mayor, cada vez más grande y se agradece mucho a Dios y sobre todo a toda la gente que con un sentido muy solidario comprende que de estas cosas en jugadas individuales no se sale, ¿viste? Que todo tiene que ver con cómo lo encaremos todos en sociedad. Bueno, y la parte de Agustín, ¿no? Porque este año debe haber sido también un camino que emprendieron juntos, te había agarrado muchas cosas él, vos también devolviendo. ¿Cuánto, porque el amor en mi vida también es muy gráfico, tu material, tu disco, ¿cuánto influyó? Porque creo que los artistas en los momentos de la vida los canalizan en canciones, en música. Sí, bueno, influyó mucho. También él viene a ser parte gráfica, de alguna forma, de todo un camino que yo había comenzado a recorrer como ser humano, junto a mi compañera, nuestra hija más grande, toda una decisión, una serie de decisiones internas, emocionales, también de filosofía de vida y de camino. Entonces en eso, en haber tomado esas elecciones, también llega la decisión y la búsqueda y la elección y después luego la bendición de que Dios nos conceda la llegada de Agustín. Él viene con todo lo que un hijo enseña y también viene a recibir todo lo que uno como padre pretende tener listo para poder enseñarle. Es una vivencia imposible de graficar, pero sin ningún lugar a dudas la más grande y la más maravillosa que haya experimentado en mi vida. Bueno, estaríamos para hablar horas, pero se viene un show tuyo próximamente, así que repasemos los que ya están en el Movistar, ¿qué queda todavía? Porque hay agotado. Sí, quedan 200 entradas entre las últimas dos funciones por agotar, que son las del 20 y 21 de octubre. Las otras 10 están completamente agotadas y bueno, estamos a 200 entradas de tener 12 funciones agotadas. Creemos que acá decimos muchas gracias y continuamos porque queremos recorrer otras ciudades en gira, pero ya empezamos a cranear y a ilusionarnos con una siguiente llegada a la ciudad de Buenos Aires y ya será para el año próximo. Ojalá que sea así, esperándote, la verdad, a disfrutar porque te lo mereces. Gracias. Casi que les digo, déjenlo, déjenlo por escucharlo a Abel realmente y la rompió en un sol y se viene con todo, 20 y 21 de octubre. O sea, si no sacaron entradas, no se duerman porque ya se vienen esos shows que deben estar por agotarse próximamente y para disfrutarlo en la vuelta presencial, Abel, un tipo que está disfrutando de una plenitud en este momento, casamiento, paternidad y muchos shows por delante. Así que qué linda charla, qué lindo es hablar con Abel y su calidez.